Con mi borito sabanero, el camino de Belén, de Belén, de Belén. Con mi borito sabanero, el camino de Belén, de Belén, de Belén. Y si me ven, yo les digo que tú miras. Yo voy pa' Belén, papi, voy a ver al Mesías. No hace falta el chipillo, su estrella es mi neguilla. Estrella que alumbra, de noche y de día. Soy el Breyer Mago, con Daniel Camello. Ellos me miraron rápido, dijeron, vamos a ver quién llega a verle primero. Ellos no saben que el borito tiene torbo. Y arranco rápido y furioso, cien por el expreso. ¿Cuál es la salida? Creo que me pasé el store, store. Papi, Joey, tengo Gucci y Louis para niños Jesús en el pesebre. Y dice, toki, 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 te. Apúrate mi boleto, que ya vamos a ir. Y haré que se meta en mi camino, le doy una bofeta con mi bonito sabanero. El camino de Belén. Y dice, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Toki, 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 toki. ¡Gracias, gente!